no importa lo valiente que creas que eres todo el mundo teme a lo desconocido las noches son particularmente aterradoras teniendo en cuenta que hay muy poco que ver entonces para hacer que sus noches sean un poco más aterradoras aquí hay alguno de los mejores especímenes de terror de reddit bueno sin más comencemos un niño yacía durmiendo en su cama cuando escuchó pasos fuera de su habitación se asomó por los ojos para ver qué era su puerta se abrió para revelar a un asesino que llevaba los cadáveres de sus padres después de apoyarlos en silencio en una silla escribió algo en la pared con la sangre de los cadáveres luego se escondió debajo de la cama del niño el niño se sustó más allá de lo creíble no podía leer lo que escribió en la pared y sabía que el hombre estaba debajo de su cama como cualquier niño fingió que durmió todo el tiempo y aún no se había despertado y hacía inmóvil como los cuerpos en silencio escuchando la respiración debajo de su cama pasó una hora y sus ojos se acostumbraron a la oscuridad trató de distinguir las palabras pero fue una lucha jadeó cuando finalmente leyó la oración sé que estás despierto leyó cuando sintió que algo se movía debajo de su cama básicamente esta navidad obtuve dos cosas que jugarán un papel importante en esta historia una es un recorte de cartón de una celebridad de tamaño real y un espejo de mano así que recuérdalo para dar un ejemplo de mi habitación en este punto tenía una puerta blanca y detrás de esa puerta apoyada en mi pared estaba el recorte muchos de mis amigos y familiares se asustaron porque no esperaban que estuviera allí y parecía muy realista pero después de un tiempo no significó nada era el 1 de enero y mi familia y yo volvimos de un restaurante para celebrar la víspera de año nuevo así que fui a mi habitación y tomé mi espejo para revisar mi maquillaje y veo el recorte de cartón en el espejo excepto que la ropa era diferente me asusté así que salí de la habitación cerré la puerta de mi habitación desde afuera y dormía en la sala de estar al día siguiente mis padres me estaban regañando por derribar la puerta de mi habitación y dejar la puerta principal abierta afortunadamente mi hermano que tenía el sueño más ligero que yo también dormía en la sala y abrió los ojos después de escuchar un golpe y vio un hombre salir corriendo de mi habitación y salir por la puerta principal obviamente esto asustó a mis padres tanto como me asustó a mí pero han pasado un par de meses desde enero como saben y compré una puerta nueva moví mi recorte a mi cobertizo y se quedó allí y me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera querido revisar mi maquillaje en un pequeño pueblo el único hijo de la familia más rica se enfermó tanto que ninguno de los médicos pudo ayudarlo hicieron todo lo posible en el mundo para curar a su hijo pero todo el esfuerzo fue en vano hasta que conocieron a un chamán llamado señor lee tin era conocido por ser uno de los mejores chamanes psíquicos de su tiempo y había ayudado a muchas personas antes pero desafortunadamente sus días de chamán quedaron atrás después de mucha persuasión por parte de la familia y viendo su impotencia lee tin accedió a ayudarlos había pedido a la familia que le proporcionara una persona que lo pudiera dejar en la casa del difunto a lo largo del viaje en bicicleta el psíquico siguió teniendo esta extraña sensación y se sentó incómodamente en una posición extraña incluso antes de que llegaran a la ciudad el psíquico inmediatamente insistió en regresar y le dijo a la familia que no les puede ayudar resultó que durante todo el viaje había un espíritu maligno amable de un hombre sentado justo entre el conductor y él con la cara hacia el chamán lo inquietante de esto es que por lo general los espíritus te tienen miedo y nunca te miran a los ojos pero esta vez fue la primera vez en 40 años de su trabajo que un espíritu fue lo suficientemente fuerte como para mirarlo directamente a los ojos era como si el espíritu estuviera alcanzando su alma el chamán estaba haciendo todo lo posible para asustarlo y afirmar el dominio de que él era el más fuerte pero el espíritu maligno ni siquiera se abultó hace un tiempo me contrataron para un trabajo de niñera no muy lejos de donde vivo pero a poca distancia era uno de los cumpleaños del niño pequeño por lo que había algunos niños más de lo habitual aproximadamente dos más aunque no había mucha diferencia eran alrededor de las ocho en ese momento los niños estaban quedando dormidos así que puse una película el perro estaba pidiendo salir así que me levanté para dejarlo salir pero antes de hacerlo encendí la luz del patio trasero y vi lo que parecía ser uno de los niños jugando en el porche estaba a punto de dejarlo entrar pero entonces algo me detuvo oí que uno de los chicos se levantaba le pregunté qué estaba haciendo y cuando lo hice inconscientemente conté que habían cuatro niños por lo que ninguno de ellos podía estar en el porche me estaba asustando así que me senté en el sofá y le envié un mensaje de texto a mi hermana me desmayé después de esto mi hermana dijo que seguía recibiendo mensajes espeluznantes que decían cosas raras como ella está descansando déjale en paz y sólo números y oraciones al azar nunca volví a cuidarlos pero una cosa de la que me aseguré fue preguntarle a la mamá si pasaba algo raro me dijo que el coche de juguete de austin el niño pequeño desapareció sin explicación a veces pienso en esa noche y tengo escalofríos